¿Qué es la bullying? ...trabajado con estos temas, pero está bien que el colegio trabaje, porque nos tienen que enseñar y aprender, para que no vuelva a pasar, no lleguen a casos tan importantes como el suicidio. Este tema lo están tratando ahora en el colegio, pero ¿es tema de conversación por ahí entre los jóvenes, entre ustedes cuando se juntan en un boliche o en algún lugar donde acostumbran a juntarse? ¿Tratan estos temas? En un boliche no, pero depende del grupo de amigos con uno que se junte, puede ser en la casa para hablar de cómo está la sociedad hoy en día o qué ha pasado antes, cuando éramos más chicos, si hemos sufrido algún tipo de discriminación o bullying. ¿Vos notas que la violencia se ha incrementado últimamente en la sociedad y fundamentalmente en los jóvenes? Sí, cada vez mayor para mí. O sea, no hay límites, falta acompañamiento de los padres y eso provoca más bullying, más discriminación, violencia en los jóvenes. ¿A qué te refieres cuando hablas de falta de acompañamiento de los padres? Que no los acompañan, no hablan con ellos, falta que los padres estén más en casa con sus hijos. ¿Cómo es la visión tuya respecto del bullying, de la violencia en la juventud hoy por hoy? Y bueno, que está en todos lados, a todos nos afecta y que en muy pocos lugares está tratando. Ahora como que recién se está viendo en las escuelas. Acá lo estamos trabajando en algunas materias y bueno, pudimos hacer esto para que la gente se concienda. ¿Ustedes charlan en familia estos temas? No, a veces, pero no exactamente sobre este tema. ¿Pero les gustaría charlarlo con el papá, con la mamá? Sí, sí. ¿Creen que ellos harían algún aporte? Sí, yo creo que nos dirían o nos aconsejarían sobre esto. El hecho de que haya, digamos, familias desvinculadas, que se haya producido últimamente la desarticulación familiar, ¿vos crees que influye en esto de la violencia de los jóvenes? Yo creo que sí, sí. No hay acompañamiento del resto de la familia, yo creo que sí. Y digo, el tema este de interactuar, cuando vos estás con la barra de amigos, con los otros chicos, ¿se tratan estos temas? ¿Afligen estos temas? En realidad no se tratan, ahí es cuando ocurre. Cuando ocurre todo esto. Porque tratando de sobresalir o queriendo sobresalir del resto, uno por ahí puede lastimar al otro sin darse cuenta. ¡Gracias!